Gracias por continuar con nosotros. Un bebé nació en un bus en el departamento de Chinandega. La joven se trasladaba desde una comunidad hasta el hospital regional Mauricio Abdalá. Madre e hijos se encuentran estables. Katia Reyes nos cuenta mucho más. Ahorita viene la muchacha que acaba de tener el bebé. Miren que viene ella saliendo. Allá viene el niño. Miren que lindo el bebé. Una joven chinandegana no alcanzó a llegar hasta el hospital Mauricio Abdalá para dar a luz. Se trata de Jessica Quiñones Rivera, quien poco después de las 5 de la mañana rompió fuente cuando se trasladaba en un bus desde Chinandega hasta el hospital Mauricio Abdalá. Dio a luz en ese transporte colectivo. ¡Qué lindo! Felicidades por tu nuevo bebé, mija. Felicidades. Las personas que también se trasladaban en el mismo bus se encontraban sorprendidas ante el milagro de la vida y sobre todo lo estable que se encontraba. Nosotros estábamos esperando un táctico para llevarlo. Pero cuando nos dice el señor, yo creo que ya parió porque yo oigo llorar. ¡Qué lindo! No lo vio en viaje, pero... ¡Wow! Y ella, la mamá me dice, yo no como agua, agárralo y yo le iba a agarrar todo para... ¡Wow! Baloncito fue. Balón. Jessica Quiñones es originaria de la comunidad El Tempisque. Se desconoce si tuvo acceso a atención médica antes de su traslado. Por fortuna, su parto se llevó a cabo con normalidad, a pesar de que no tuvo servicios de salud inmediatos, como lo ameritan estos casos. El video del traslado fue filmado por el chichigalpino Harold Solís, quien lo compartió en redes sociales. Para Acción 10, Katia Reyes.